Empezó su carrera a los 14 años tras abandonar sus estudios para comenzar con la actuación. A mitad de 1980 trabajó en cine. Su debut fue en el Teatro de la Universidad Central de Venezuela mientras trabajaba como recepcionista. En televisión comienza con 23 años en 1965 trabajando al mismo tiempo en dos novelas. La criada malcriada y la tirana, conocido por la telenovela Las Amazonas, en 2015 cumpliría ya 50 años de trayectoria artística en cine, teatro y televisión.